Celebra la revista Asomarte su vigésimo aniversario. La revista cultural turística Asomarte cumple 20 años de compartir la oferta turística del estado de Querétaro a través de reportajes, entrevistas y artículos que dan a conocer las novedades artísticas, gastronómicas y eventos de corte turístico en el estado de Querétaro. Esta revista nació en marzo del año 2004 bajo la perspectiva de consolidar una plataforma de información y difusión de los principales atractivos turísticos y culturales del estado y dar a conocer mensualmente la cartelera de eventos artísticos, exposiciones y presentaciones en el territorio estatal así como los nuevos productos turísticos en los diversos destinos del interior del estado. En suma responder a la pregunta ¿qué hacer en Querétaro? Asomarte alcanzó un total de 240 ediciones impresas de forma ininterrumpida y además ha desarrollado plataformas complementarias en el mundo digital donde se puede consultar toda la información de manera permanente, el directorio de prestadores de servicios, hoteles, restaurantes, así como los artículos de la revista impresa. Actualmente la revista se ha consolidado en el gusto e interés de los visitantes y de la propia comunidad queretana en un tiraje mensual de más de 22.000 ejemplares que son repartidos de manera gratuita en diversos establecimientos, museos, galerías, restaurantes, hoteles, campamentos, oficinas de turismo y eventos especiales. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza. Gracias. 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 Gracias.